Recontrajelo, nena, vea estúpida, si usted anda preocupada porque no sabe que ponerse pa' mañana ir a ver el alumbrado, le tengo el outfit perfecto, nena, así que preste atención a los siguientes trucos de belleza navideña que yo le voy a dar. Necesitamos entonces la cortina de la casa, la cortina que sea de este color, entonces, nena, este va a ser nuestro vestido, entonces, recontrajelo, nos vamos a poner así el vestido porque siempre brillantes, nunca inbrillantes, entonces aquí que nos va a dejar la teta, nena. Luego, entonces, el collar, el collar tiene que combinar con el vestido, entonces vamos a coger esto y nos lo vamos a enrollar así aquí en el cuello como si fueran nuestros, nuestros collares de mucho oro, millonarísima siempre. Luego, vamos a poner un accesorio que combine con nuestro vestido, en el cabello, en este caso yo tengo el pájaro, la buena suerte, nena, entonces nos vamos a poner el pájaro en la cabeza. Ya nos quedó el pájaro en la cabeza, nena, no nos puede faltar esto porque esto nos va a dar el toque donde van a decir, llegó la más más, nena. Entonces, este, nena, así. Entonces, como no pueden faltar las luces, nena, entonces nos vamos a enrollar muchas luces por todo nuestro cuerpo porque es que una primero iluminada que iniluminada. Entonces, nos ponemos las luces navideñas por todo nuestro cuerpo, entonces nos seguimos colocando muchas luces porque usted tiene que es que llegar allá. Es mejor dicho que usted no pase desapercibida por nada del mundo, usted puede pasar desapercibida. Luego, de que usted tenga listo todo su traje con luces, nena, entonces le vamos a meter candela a esto, nena. Espera de año, no he vuelto, no he vuelto, no he vuelto. Re-Costra, hello, nena, entonces ya. No, ahorita sí nos podemos ir pan, de nosotras queramos siempre iluminadas, nunca iluminadas. Y caminamos por toda la casa, haciendo la gran pasarela. ¡Wii! Siempre navideña, nunca hay navideña. Nena, pa' que usted vaya a ver los alumbrados. Así, nena, ya. Vea, el collar es. Esto es escándalo, nena, que no jamás va a pasar desapercibida. Así que tenga en cuenta los siguientes tips que yo le he dado para que salga y que el pájaro no se lo caiga hasta el momento.